Noche de estreno Cuaderno de bitácora, día 1 Vale, me dejo de gilipollece Ha llegado el día en el cual escucharás esta puta mierda Hay un dicho que dice que Dios da pan al que no tiene dientes Y por eso me cae mal, ¿vale? Pero esto va a patos Directamente de mi puto estudio Cuando Dios se dedicó a darle pan a aquellos que hacen autotune A aquellos que hacen reggaetón Pero el reggaetón no está mal, ¿vale? Lo que pasa es que hay gente que hace mierda Hace mierda y aún así está triunfando Y yo, pues la verdad que me toca un poco... Bueno, en fin, no me explayo Que simplemente, que bueno, que yo ya tengo mi estudio Un puto micro, una puta tarjeta de sonido Que me ha costado 50 millones de esfuerzos ¿Vale? Entonces, yo solamente quiero deciros Que, pues bueno Mira, pobreza Un momento Ahora vuelo Compares, esto me llaman de verdad En fin, como iba diciendo que... Vamos a ver ¿Por dónde me he quedado? Ah, sí Este o... Esto, 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 esto... ¿Puedo repetir? No No, vale Lo que me han dicho que os diga Es que... En mi caso Echándole weaves Poco a poco lo consigues Vale, por 100, coño Me ha costado, ¿eh? Qué bonito Lo que pasa es que Los mensajes ñoños Pues... No me gustan Prefiero... Decir ¡Que os folle! Una deuda con la sociedad más estágada